El cielo que estamos viendo ahora mismo, que veíamos y que en unos minutos, en dos minutos ya, porque ya hemos oído el primer aviso, Sony 58, las 11.58, verá reflejados esos juegos artificiales con los que terminaremos la feria de este año 2017. Piro musical, ya saben que incluso en el campo de fútbol se oye ese acompañamiento musical de aquí, no se puede oír, pero ahí en el campo de fútbol sí que se realiza de forma simultánea. Como decimos, ya el primer aviso aquí en el cielo de Yin, nosotros hemos bajado el templo y nos encontramos también aquí al lado de la tómbola de Caritas, donde, por cierto, también estábamos preguntando y también están, segundo aviso, queda un minuto para que comiencen estos juegos artificiales y, como decimos, la tómbola de Caritas también que está vendiendo las últimas papeletas. Ya pueden ver, bueno, pues cómo está el suelo lleno de papeletas a estas horas, vendiendo las últimas, aunque sí que es cierto que nos dicen que va a ser difícil que este año se consigan vender todas ellas. Ya se ha subido el precio a un euro, pero bueno, luego lo veremos. Después de los fuegos artificiales vamos a estar ya muy pendientes, muy pendientes. Desde este suelo pasaremos al cielo, al cielo del recinto ferial, desde el campo de fútbol de Santana. Veremos este espectáculo piro musical, la piroteña vulcano valenciana que repite de nuevo aquí en Ellín para ofrecer este espectáculo con el que se da por finalizada la feria y ya anticipaba el alcalde, seguramente el año que viene, en vez de ser a las 12, será a las 10 de la noche para que los niños puedan verla. Así que vamos a verlo ya porque es el tercer y último aviso. Van a comenzar los fuegos artificiales. Nosotros tenemos todavía pendientes, como decimos, que ofrecerles estos fuegos. También veremos el sorteo de Caritas y tenemos el sorteo también del balón firmado por Ellín Club de Fútbol, este balón oficial de la liga que vamos a sortear también entre todos los que estáis participando. Si queréis todavía podéis correr porque queda muy poco para que sorteemos el balón. Con ese hashtag termina la feria. Terminamos todos también la feria, nos quedan muy pocos minutos. Aprovechamos para agradecerles, por supuesto, a todos los que han estado ahí durante estos nueve días acompañándonos, a todo el equipo técnico que tenemos, que no venden de casa, pero que están detrás de las cámaras, sin cuyo trabajo sería imposible. Y vamos a esperar ya. Vamos a esperar esos fuegos que ya están comenzando. Están en la parte inferior, no lo pueden ver desde las pantallas, pero vamos a estar atentos porque en unos momentos empezarán ya las palmeras y los primeros fuegos a verse en el cielo de Ellin. Nosotros desde aquí podríamos ver simplemente la parte inferior, algunos fuegos que están saliendo, están muy bajos. Y en cuanto veamos lanzar las primeras palmeras, los primeros cohetes, pues pararemos de hablar para disfrutar de este espectáculo desde aquí, desde la Rosaleda del Parque, recinto ferial que ya está agotando sus últimos minutos de Feria 2017. Una feria que ha sido muy intensa, muy apasionada, vivida muy fervientemente por las miles de personas que han pasado durante todo este tiempo y que como pueden ver ya está prácticamente cerrado todas las cofradías. Hoy de hecho solo habían dos que ofrecían cenas, el resto ya descansando después de unos días muy intensos. Seguimos escuchando, pero realmente están muy bajos los fuegos y no los podemos verlos. Están ahora, a ver si nuestro compañero puede acercarse, porque aquí sí que podemos ver, están unos segundos ya tirando estos fuegos y pues este año lo han preferido hacer así. Los vemos ahí, pero bueno, en la parte superior todavía no están saliendo. La gente que está en el campo de fútbol sí que los está contemplando y ya los vemos arriba. La gente que está en el campo de fútbol sí que está en el campo de fútbol sí que está en el campo. La gente que está en el campo de fútbol sí que está en el campo de fútbol sí que está en el campo. La gente que está en el campo de fútbol sí que está en el campo. La gente que está en el campo de fútbol sí que está en el campo. La gente que está en el campo de fútbol sí que está en el campo. La gente que está en el campo de fútbol sí que está en el campo. La gente que está en el campo de fútbol sí que está en el campo. La gente que está en el campo de fútbol sí que está en el campo. La gente que está en el campo de fútbol sí que está en el campo. Gracias. 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 Bueno, pues están terminando en estos momentos. Seguimos viendo ahí el resplandor de los fuegos, pero bueno, han terminado porque ya no oímos ese sonido, aunque sí que oímos que ese resplandor y todavía la música sigue ahí en el campo de Santana. Diez minutos, diez minutos de fuegos artificiales que hemos podido contemplar desde aquí, desde la rosalera del parque y se han ofrecido, como siempre, ahí en el campo municipal de Santana, piro musical, de nuevo por la pirotecnia Vulcano que hemos podido ver en directo y como decimos, pues prácticamente aquí se da por finalizada la feria. Nosotros vamos a seguir unos minutos más porque tenemos dos sorteos pendientes. El sorteo de Caritas, ahora en unos momentos empezará a subir toda la gente aquí, reunirse para los cuatro, que en este caso son cinco premios especiales de este año y también pues tendremos nosotros nuestro sorteo particular, que de hecho vamos ya a realizarlo, ya son más de las doce de la noche, decíamos que lo íbamos a hacer a partir de las doce y es el balón oficial del EGIN Club de Fútbol, el balón oficial de la liga, que en este caso está firmado por todos los jugadores del EGIN, jugadores que han firmado, que no lo han donado para nosotros. Vamos a recogerlo y vamos a hacer ya este sorteo, este balón. Vamos a comprobar ahora ver los 79 participantes, aunque queda algún fuego artificial más. Estamos oyendo de fondo todavía. No había terminado, pensábamos que había terminado. Vamos a ver el final. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Todavía no. Ya sabes que ahí estás jugando todos los domingos en Santa. Lo puedes ver firmado por todos los jugadores el balón. Vale. ¿Tú has participado? ¿Has participado en Facebook? ¿No? No lo sabías que lo estábamos sorteando. Bueno, pues para el siguiente sorteo lo que vas a hacer es dar la suerte, darle el regalo a alguno que ha participado, que son casi 100 participantes. Vale. 80 en Facebook y en Twitter tenemos 3, así que son 83 números. Bueno, pues tu encargo es decir un número, tenemos 83 participantes y tienes que decir un número del 1 al 83, el que tú quieras El 55 Bueno, pues el 55, así lo ponemos un poco difícil a Antonio que está ahí con los comentarios de Facebook Así que tiene que contar 55 comentarios en orden y cuando lo sepamos, bueno, pues lo diremos en directo El ganador de este balón de fútbol de Lellín, ¿lo tienes tú hasta que lo demos el ganador? Venga, dejamos que lo tengas y diremos luego, tienes el número 55 el ganador que se va a llevar este balón Firmado por todos los jugadores de Lellín Club de Fútbol Y nos quedamos muy pendientes también del sorteo de Caritas, de esos 5 premios especiales de este año Que van a sortear en unos minutos, cuando empiece a venir aquí ya toda la gente con estas papeletas Con todos los números y en unos minutos, además vemos también que ha venido Mario también Que creo que va a ser maestro de ceremonias como todos los años Y veremos también, pues aquí le tocan estos premios gordos cuando comience a subir aquí toda la gente A la tómbola de Caritas, el cierre oficioso de nuestra feria Porque ya saben que el cierre oficial son estos fuegos artificiales Fuegos que además, ya decía el alcalde, el año que viene se van a adelantar a las 10 de la noche Para que todos los más pequeños podáis verlo desde casa, no tengáis que trasnochar El año que viene a las 10 de la noche Así que no tenéis que acostaros tan tarde que mañana madrugas, ¿a que sí? ¿Tienes cole? Sí Y hoy vas a dormir poco Sí Pero bueno, terminamos la feria bien, ¿no? Sí Bueno, pues el año que viene se dormirá un poco más, trasnocharemos todos un poco menos Mira, ya tenemos aquí el ganador El ganador, que en este caso es ganadora, es Vanessa Santos Sánchez Que es la participante número, ¿habías dicho qué número? 55 La participante número 55 que se lleva este balón Firmado por, dale vueltas, que se vea que está todo firmado Por todos los jugadores del Egin Club de Fútbol Que recordemos, milita en primera autonómica Y vamos a comprobar también que la respuesta es correcta Aquí tenemos Vanessa Santos Sánchez Con el hashtag, muy bien, termina la feria Seir 2 ganando el Egin, que es correcto Seir 2 ganó el Egin, alto barra Y bueno, pues ese balón que también hemos sorteado Ya se lo podemos... Ya tiene ganadora, ¿tú la conoces? A la tal Vanessa Santos No, bueno Si nos está viendo desde casa, que venga Y si no, pues ya se lo daremos nosotros, ¿eh? Muchas gracias Te pregunto el nombre Sergio Caballero Martín Bueno, pues Sergio, muchas gracias por hacer de colaborador Para este sorteo Bueno, pues Sergio, que nos ha ayudado a sortear este balón De Egin Club de Fútbol Como decimos, vamos a continuar Vamos a seguir viendo cómo se están vendiendo estas papeletas Nos decía hace un rato la directora de... Ya se lo puedes dar, Antonio Que lo va a custodiar hasta que no lo quedemos Vamos a estar esperando porque, bueno Faltan unos minutos Todavía está viniendo la gente Tienen que venir también las autoridades Que hacen este cierre oficioso de la feria La directora de Caritas nos decía que llevan Vendrías, ojo, 10.000 papeletas solo hoy A pesar del aumento de precio De 50 a 60 céntimos Sí, me están diciendo Vanessa Santos Si nos estás viendo Bájate, que aún te da tiempo Que aún estaremos aquí 15-20 minutos más Te da tiempo a recoger el balón Si no, pues ya podremos estar Puedes pasarte por los estudios Y recogerlo Nos quedamos pendientes del sorteo de Caritas Seguimos en directo Vamos a publicidad Y volvemos ya con la tómbola Y volvemos ya con la tómbola